Y aquí en la escritura nos dice bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de yo soy el que soy Y cuando hablamos de bienaventuranza hablamos de dicha Bienaventurados, dichosos los perfectos de camino Pero podrá uno decir pero como si escuchamos que hay tribulación, hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas de por medio Como es que puede haber dicha en todo esto Es que es justamente que a través de estas cosas A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la tribulación Es que nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesús Llegamos a tener la dicha de conocerlo más a Él Y esa dicha viene acompañada con lloro Y de esa forma se añade más lágrimas para hacer de nosotros Perlas más grandes Perlas perfectas Porque la revelación que viene de Él De lo que es cada faceta de su carácter Cada faceta de su personalidad Cada detalle de su carácter Nos he revelado en nuestro interior Y viene con lloro Recordando todos los detalles de todo lo que hemos recibido El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Dios de vivos y no de muertos El Dios inmensamente grande El Dios restaurador, Dios redificador Dios constructor Dios buenito Cordero y molado El único digno Todos esos detalles han venido con lloro Y la dicha Que nosotros tenemos Se manifiesta con lloro Y en ese lloro Se va perfeccionando Se va siendo más grande la perla Por eso recordamos Este otro detalle Que Forma parte de nuestra vida Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación